Pocariño, cariño Pocariño, cariño Pocariño, cariño En Colón con soledad Allí estaba una molienda Que le molía las piernas Y a toda la vecindad Y mujeres que volte Con plantan amasas Sabrosas Parecen una salepa Y mujeres que volte Los objetos masas Sabrosas Para hacer las empanadas Que venden por todos lados Y mujeres que volte Con plantan amasas Parecen una salepa De curoba y piras Y mujeres que volte Los objetos masas Sabrosas Para hacer las empanadas Que venden por todos lados Con excelencia, venden Sabrosas Y mujeres que volte Con plantan amasas Y mujeres que volte Con plantan amasas Y mujeres que volte Y mujeres que volte Con plantan amasas Sabrosas Para hacer las empanadas Y mujeres que volte Los objetos masas Sabrosas Para hacer las empanadas Que venden por todos lados Y mujeres que volte Con plantan amasas Para hacer las empanadas Que venden por todos lados Y mujeres que volte Con plantan amasas Sabrosas Para hacer las empanadas Que venden por todos lados Debajo que sigan Vámonos abajito Este es lobo Este es lobo Pero no se pare Sigan 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 Este es lobo Tiene el propio Del cuáles Habla la comisión que era una noche aportiente. Esa es la molienda del popular Don José, con la mejor intención, por parte de los perientes. Los niños y monedas mueren una y otra vez, en Colombo, Soledad, ahí está una molienda, que le moría en la tienda hacia toda la vecina. Y muere que muere, con bata la masa, para hacer una salida, para hacer puro maíz pila, y muere que muere, los conciertos más sabrosa, para hacer la salida, para los que venden por toda la masa. Y muere que muere, con bata la masa, para hacer una salida, para hacer puro maíz pila, y muere que muere, los conciertos más sabrosa, para hacer la salida, para los que venden por toda la masa. ¡Beso para ti!